Pues vamos a recibir a Suger de la Cruz, psicólogo, como parte del desarrollo de las actividades de Semana Saludable 2024. Buenos días, Suger de la Cruz. Buenos días. Hola, Suger. No tenemos retorno. Está muteada, Suger. Quítale el mute. Ya. Adelante. Lina, Nelian, Francis. Hola. Cuento tenerte aquí con nosotros. Es especial en la comunicación de nuestras regiones. Muy bien. El tema que nos vas a tratar es el impacto del uso de la tecnología en el aprendizaje de los niños. Sí. Ok. Adelante con el tema. Principalmente en la salud, salud mental. Pero también veremos cómo se impacta. En el aprendizaje. Siempre que hablamos de tecnología, luego del año 2021, tenemos que tener como referencia también COVID-19. Y ahí es donde empezamos a ver la influencia que ha tenido la tecnología, los juegos en los niños. En diferentes temas. No solamente el aprendizaje, pero fundamentalmente cómo ha afectado algo que tiene que ver con, que se conoce en neurocetología como funciones ejecutivas. Y cómo afecta en esa parte. Y otro tema, o su tema, la respuesta neuronal a la emoción y el sistema de recompensa en el individuo. Carolina, quería decir algo. Mira, ciertamente que debe convertirse en una preocupación para los padres de hoy. Veo muy frecuente, incluyendo mis nietos, aunque mis hijas tienen horarios, a la vez que sirve para aprender, porque ponen muchos juegos temáticos, muchos animados temáticos que enseñan el idioma, enseñan a relacionarse. Pero yo entiendo que impacta también negativamente cuando un niño se convierte en adicto del celular, que su única solución es que le pongan el celular. Y vi un episodio en mi casa, de un niño que visitó en una ocasión, que porque le pasaban los anuncios de YouTube, se le paralizaba su muñequito y ese se molestaba. Y al final le dio un estrellón al celular y lo rompió. Dos años. ¿Qué me dice a eso? Precisamente el uso de la tecnología tiene un impacto positivo, por un lado, porque favorece algo que conocemos como neuroplasticidad o plasticidad cerebral. Es la manera que tiene nuestro cerebro de adaptarse a diferentes circunstancias y cómo la tecnología puede estimular algunas áreas del cerebro que pueden potenciar incluso funciones ejecutivas como la tensión, velocidad de procesamiento, construcción bicefacial, planificación. Pero, ¿qué sucede? Que a eso le sumamos también la respuesta neuronal ante dos factores. Uno, ese factor asociado a las emociones, y otro, asociado al sistema de recompensa. Los videojuegos, para ser más específicos en términos, o delimitar tecnología, específicamente en videojuegos, vimos en la pandemia, cuáles videojuegos específicos surgieron en ese momento. Más que videojuegos educativos, eran videojuegos de entretenimiento. Vamos a citar uno, muy famoso, que muchos países prohibieron, y que vimos en muchos casos, en videojuegos Free Fire. Un videojuego creado por expertos en salud mental, precisamente para poder enganchar a los jugadores. Y en esto no solamente niños, personas adultas, jóvenes, adultos, engancharon a niños de una manera brutal. Entonces, sucede que nuestro cerebro activa en esas áreas responsables de procesar las emociones y ese sistema de recompensa. Y es donde se libera una cantidad considerable de dopamina, que es el neurotransmisor asociado con la sensación de placer y recompensa. Que también yo me siento que es tanto placer percibo o tengo a través del uso del videojuego o de una aplicación tecnológica. Entonces, cada vez más esto aumenta. A medida que aumenta el consumo, esa recompensa, ese proceso va a aumentar. Y muchas veces lo asocio al tema también del uso de cocaína. Que muchas personas dicen que un celular no le va a hacer daño a un niño porque puede ser inofensivo. Pero, viéndolo desde este punto de vista, el uso de la tecnología o el abuso de la tecnología puede resultar tan peligroso o peor que el uso de sustancias deportivas. Porque ya vemos este proceso que se da en nuestro cerebro a partir del enganche con este videojuego o sustancias y tecnología. Entonces, ¿qué pasa con los niños? El videojuego, igual que otros, crea estrategias donde obliga a la persona a seguir jugando. Primero, crea un perfil donde el niño es conocido a nivel mundial. Porque todas las casas tienen internet. Todos los niños en su celular, para los juegos, para ver videos, tienen internet. Entonces, tienen la posibilidad de conectar con el resto del mundo. Que fue lo que hizo vender la tecnología cuando llegó la pandemia. Entonces, nos separamos de manera física, pero nos estamos reuniendo de manera virtual. Por algunas razones, yo no estoy presencial en el estudio. Pero de manera virtual estoy con ustedes y millones de personas nos están viendo. Entonces, por un lado. Pero por otro lado, el contacto presencial mío con ustedes no es el mismo. Las emociones que experimentamos de manera presencial no son las mismas. Entonces, igual esto sucede con los niños. Entonces, asociamos al tema de aprendizaje, que bien es cierto, el uso de la tecnología estimula áreas específicas que pueden ayudar al aprendizaje. Pueden ayudar incluso a fortalecer el tema de atención. Atención, concentración. Ahora bien, cuando pasamos a este proceso que describí, que podemos considerar una etapa posible de adicción. Entonces, el individuo se desconecta del yo social y se queda, entonces, enganchado con los estímulos que recibe a través de la tecnología. Ya el estímulo de la pizarra, del colegio, de la escuela, el estímulo del libro, se pierde o no es de interés para el niño. Pero también el tema de atención sostenida, que es la prolongación de la atención que tiene el niño durante el tiempo en una tarea específica, también se pierde. ¿Por qué? Porque la lectura se considera, entonces, ahora algo muy frío. Y siendo hoy, celebrándose el día del libro, deberíamos pensar más en cómo nuestros sistemas están llevando la educación. La tecnología que están llevando los sectores educativos, si favorece o si se debe llevar de manera paralela el sistema tradicional de lectura de libros, de producción a través de, a partir de lecturas, porque los niños ahora solo están mirando. Y estamos viendo un sistema educativo también pasivo, que es lo que pasa con los niños cuando se pasan dos o tres horas en una tabla. No hay interacción social, muchas personas están asociando, se están asociando a trastornos de conducta, también a partir de esto. Ahora no estamos viendo solamente dificultad en el aprendizaje, estamos viendo también que han desarrollado trastornos de conducta, partiendo también de la poca tolerancia a la frustración. Como mencionaba Francis, un caso con el tema de que se interrumpe ese proceso de bienestar que tiene el niño a través de ese videojuego, o de esos videos que está viendo, de esos muñequitos, por un anuncio de YouTube. Entonces, aquí el niño está aprendiendo a no ser tolerante. Entonces, estamos construyendo ciudadanos, personas que en el futuro van a ser adultos, no tolerantes. Entonces, pasa y se ve también en la calle, se ve también en los deportes, como los fanáticos de manera brutal arremeten contra otros sin tener un manejo emocional. Entonces, tenemos que pensar también en 10 años, ¿qué sociedad tendremos? ¿Cómo vamos a vivir? Correcto. Son muchos de los temas. Eso nos preocupa. Sugel, una pregunta. Uno tiene hijos de diferentes edades. Entonces, normalmente, ya después que pasan de los 7, 8 años, comienzan a exigirnos el acceso a la Internet con un dispositivo propio. ¿Cuál es la edad correcta o adecuada o recomendada para que un niño pueda tener ya un teléfono y que pueda usar, ejemplo, WhatsApp? Vuelvo al tema de la pandemia. A los niños había que poner el tratable. Muchas veces le ponían un número de teléfono porque por ahí le enviaban el contenido para trabajar, por ejemplo. Ahora bien, la pandemia pasó. Estamos de manera presencial. Tenemos que volver a retomar. Entonces, las rutinas diarias de los niños. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Mientras un adolescente viva con usted, a menos que naturalmente no debe vivir solo, debe tener cuidadores. Entonces, a menos que ya sea mayor de edad, que se independice, considero yo que debe utilizar celular. Mientras viva con papá y mamá, papá y mamá tienen que saber dónde está ese hijo, dónde está esa hija. Con quién, si lo lleva a un cumpleaños, si lo lleva a un pasadilla, si lo lleva a una actividad. Con quién está ese muchacho, esa muchacha. Por lo que un adolescente no necesita celular. Tablet puede apoyarse como recurso, porque decía al principio que hasta cierto punto es beneficioso. Pero de manera deliberada, como estamos viendo ahora, niños de seis, de cinco años, que ya tienen un celular, porque los padres aprendieron a que el niño está tranquilo con un celular en la mano o viendo el video. Entonces, el esfuerzo, la responsabilidad que debemos tener como padres, que le estamos dejando a la tecnología. Y es un grave error. Y estamos creando niños dependientes ya de la tecnología. Y cuando le hablamos, nos responden. Y por eso muchos padres tienen que volver a los mecanismos de antes con la correa. Que tampoco es saludable. Pero, entonces, se da la disyuntiva de que a veces, Blackie, a veces uno o los hijos de uno tienen acceso a conversar en el colegio o en la escuela con otros niños que sí se les permite. Y entonces vienen a la casa y te reclaman, mi amiguito sí y yo no. Ellos todos o la mayoría tienen celulares y tienen WhatsApp. Yo no. Y entonces ellos como que te hacen sentir como si tú lo tuvieras preso o lo tuvieras subyugado. ¿Qué hacer en eso? Con casos que hemos trabajado de adolescentes que tienen un uso problemático de tecnología, la clave principal que hemos trabajado es modificar los estilos de crianza. Porque el estilo de crianza que usted utilice va a imperar por encima de lo que el niño pueda ver fuera. Como criaron a mis padres, probablemente me criaron a mí. Y como me criaron a mí, probablemente yo crié a mis padres. Que independientemente de la presión social que el niño reciba en el colegio, en la escuela, depende bastante de ese estilo de crianza, de esas costumbres que en el hogar le vamos transmitiendo. Eso es fundamental. Yo tuve la oportunidad de estudiar porque era deportista, era pelotero, y tuve que estudiar en un inicio nocturno, donde habían jóvenes que no tenían ninguna costumbre, que consumían, que delinquían. Pero el estilo de crianza que utilizaron mis padres estuvo por encima de todo eso. Y gracias a Dios, soy lo que soy, principalmente por la formación que dieron mis padres. Yo no me escapé de ese contexto, pero sí pude escapar de vivir esa realidad. Y eso influye bastante. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por estas orientaciones tan pertinentes, en donde la tecnología nos ha arropado a todo, y los niños, que son los más vulnerables a esto que podríamos llamar que se convierte en un vicio o una dependencia de todos, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con esto. Como bien decías, a veces para salir del muchacho, le damos a esto. Importante para terminar, Carolina, los padres, no es que no se use la tecnología, pero podemos tomar como ejemplo la estrategia que se usa, la tecnología que se conoce como uso parental, que es el control que los padres pueden tener sobre los equipos que utilizan los hijos. Y creo que es una medida que puede favorecer bastante. Muchísimas gracias, Sugel de la Cruz, psicólogo. Esta entrevista es parte de las diferentes iniciativas y actividades que se estará realizando en esta Semana Saludable, versión 2024, impacto del uso de la tecnología en el aprendizaje de los niños. Muy pertinente a tus orientaciones. Muchísimas gracias. Un placer. Nosotros luego de esta entrevista... Nosotros luego de esta entrevista...